...intervenir sindicato y nunca bajamos los brazos, siempre hemos luchado y siempre hemos defendido los principios del movimiento obrero y siempre, por más empecinamiento que tuviera un proyecto como este, siempre el movimiento obrero salió fortalecido. De todas esas etapas, yo no recuerdo otra en que se haya desvalorizado tanto el trabajo como se lo intenta desvalorizar hoy. Ese es el problema central que tenemos, porque nosotros podríamos entablar un diálogo con un gobierno siempre y cuando ese gobierno parta del respeto al trabajo y del respeto al trabajo digno, que es lo que nosotros entendemos cuando hemos construido organizaciones sindicales fuertes y cuando tenemos la historia que tenemos como CGT. Acá no tienen ningún empacho en decir que tomar trabajadores y despedir es como comer y descomer. O en el momento que nosotros tenemos 300 despidos del Grupo Clarín, que el presidente diga, bueno, pero hay empresas que cierran y otras que abren. O un ministro de Economía que dice que hay que regular los precios en función de la importación porque, lógico, quieren que venga el trabajo de mano de obra explotada de China o del sudeste asiático. Esa desvalorización del trabajo no la hemos vivido nunca y expresan claramente esa desvalorización cuando nos dicen que nuestro sistema legal, nuestros convenios colectivos y la legislación del trabajo son antiguos para el siglo XXI. ¿Qué nos están diciendo compañeros y compañeras? ¿Qué es antigua la lucha del movimiento obrero? ¿Qué son antiguas nuestras conquistas que fueron logradas con lucha, con sangre por nuestros compañeros? Nos están diciendo que es antiguo el peronismo y con eso nos quieren decir que es antigua la justicia social. Digo yo, para nosotros la justicia social es una bandera que hace fuerte a la patria. La independencia económica es una bandera innegociable. El peronismo sigue siendo la bandera de los trabajadores, no caprichosamente, porque no hay nada que haya superado el peronismo en esta patria, compañeros. ¿Qué nos quiere? Un movimiento obrero débil sin los convenios que tenemos. Un movimiento obrero con paritarias a la baja, porque para ellos no somos trabajadores que merecen dignidad. Somos un costo laboral, somos un insumo más, que si lo necesitan, lo usan y si no, lo tiran como están haciendo con los trabajadores que les piden en este país durante toda la semana. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el sindicalismo argentino no es cualquier sindicalismo. Es un ejemplo para Latinoamérica y es un ejemplo para el mundo. Y es un ejemplo porque los sindicatos no pelean solamente por reivindicaciones sociales. saben muy bien que los derechos laborales están ligados a un proyecto de país y el movimiento obrero argentino es un movimiento obrero que siempre tuvo un proyecto de país, que viene desde aquella movilización del 17 de octubre de 45, cuando los trabajadores eligieron que querían a Perón y con Perón querían un proyecto de país que consolidó conquistas que tenemos hasta el día de hoy. No la vamos a entregar, compañeros. Por eso la lucha es el camino. Insisto en que lo más valioso de esto, y no perdamos de vista, ha sido la unidad de la CGT. Es lo más valioso porque allí es donde tenemos que unir los matices y las maneras de mirar la situación, pero responder unificadamente. Este proyecto de la oligarquía, que no es nuevo, se asienta en la fragmentación de nosotros, de los sectores populares. Y lo dije hace un año aquí, cuando estábamos construyendo la unidad. En manos del movimiento obrero y de la CGT está el destino de la patria. Porque el problema no es solamente el trabajo y las conquistas laborales. El problema es que están destruyendo el país. El problema es que vamos, si uno mira todas las variables de las medidas que está tomando el gobierno, desde el endeudamiento hasta las promesas fantasiosas de las inversiones, como si fuéramos ignorantes y no sabemos dónde van las inversiones. ¿Dónde va el inversor que cree que el capital está delante del trabajo? No podrían ser inversores si no hubiera habido trabajadores que permitieran que hicieran esos capitales. El trabajo sigue siendo siempre lo más importante, compañeros. Y por eso tiene peso político desde el trabajo, defender un proyecto de país. Estos están llevando al país a una destrucción. Y creo que todos somos conscientes de eso. Vamos a volver a una nueva situación sumamente crítica, donde seremos el pueblo y los trabajadores que tendremos que nuevamente poner el esfuerzo para levantar el país. No esperemos, lo dije aquí, la CGT, las expectativas del pueblo están en el movimiento obrero. Tengamos grandeza, sepamos respetarnos con los distintos pensamientos y matices, pero el destino de la patria está en la fuerza que podamos hacer aquí en la organización de los trabajadores. Nosotros podemos unificar al movimiento para generar la alternativa política que inevitablemente en el marco de la democracia tiene que volver a nuestro país. será del movimiento obrero, será a partir de este plan de acción, será con el paro general, que será una instancia más, pero fundamentalmente será por la vocación política del movimiento obrero argentino y del peronismo que vamos a reconstruir la alternativa para salvar a este país. Gracias, compañeros.